El quinto clásico otoño, con el número 1, la monta de Elvin González es Box, con el 1A y la monta de Moisés González García, Crunch Time, la monta de José Ortega, Polar, la monta de José Luis Campos, con el número 3, Juli, con el número 4, la monta de Amadeo Pérez es Yaguinho, el número 5, la monta de Jaime Jan Salazar, número 5, Yetro, con el número 6, la monta de Enrique González, Willy, arrancan, es el quinto clásico otoño, en el inicio de la carrera es Polar, con el número 2, después está avanzando Box, con el número 1, enseguida lo hace Juli, con el 3, un largo de ventaja que toma sobre Yaguinho, este a su vez, tiene a Crunch Time, por fuera, en el interior aparece Yetro, con el 5, atrás está Willy, en frente Polar, con el número 2, Box, corriendo un poquito más de un largo detrás de él, 24-2, primeros 400 metros, desembocan en la recta trasera, en el tercero está avanzando Yetro, viene ahora Yaguinho, con el número 4, que tiene medio largo, sobre Juli, en frente, continúa Polar, con el número 2, ahora es apenas Cuello, la diferencia sobre Box, 50 flat a la media milla, Box está ahora emparejando, saca la cabeza adelante, mientras Polar está en segundo, a la expectativa por el riel, aparece Yetro, con el número 5, después está avanzando Yaguinho, con el número 4, Juli, con el 3, más atrás aparece Crunch Time, con el número 1, el 1A, Box a enfrente, Polar ha venido presionando, los 3 cuartos en 1, 16 flat, sigue la cabeza de distancia, pleno ataque de Yetro, con el número 5, Yetro asoma primero en la recta final, a menos de 300 metros a la meta, se pega el riel y empieza a poner distancia de por medio, Box está en segundo, busca la tercera posición, Willy, es Yetro con Jaime Jan Salazar, absoluto dominador de la carrera en los metros finales, Box en el segundo, Willy para el tercero, y buscando Polar quedarse con el cuarto sitio, 5, 1, 6, 2, la llegada. Yetro es un entero colorado de 5 años, de la crianza mexicana de Don Guillermo Elizondo, propiedad de Cuadra Cocoyoc, Yetro es entrenado por Alfonso Arturo Loza, la monta ganadora es para Jaime Jan Salazar.